13 de abril de 1985 Una madrugada fría en la clínica piloto del barrio Madrid Oriental Una joven madre da a luz a Juan Camilo Cruzada Peña Que posteriormente sería conocido como Radio NC Siempre fue distinguido por su silencio La seriedad para afrontar cada situación lo caracterizó por el respeto Y por ser un visionario que hasta el día de hoy No ha parado de soñar No ha parado de soñar Cuando nací tuve el placer de haber crecido en la unidad Humildemente y con lo poco que tenían mamá y papá Trabajadores incesantes me crearon con buenos modales Me enseñaron que la lealtad solo te la brindan tus padres Camino el mundo con un amargo recuerdo Botando el humo y soñando despierto La vida me ha puesto en los lugares que merezco Tengo una adición al rap, al fútbol y al baloncesto Crecí en un barrio donde la ley es la calle Y si viste algo es mejor no dar detalle Así he narrado las historias de mis logros En un mundo inhumano donde todos somos solos Aprendí a camuflarme ante la envidia Sigo dando línea por mí que digan lo que digan Que el enemigo siempre anda preocupado Difamando y difamando sin saber que hemos pasado En el año 2005 La vida me dio la oportunidad de conocer a una gran persona Aquel que me enseñó el significado de la palabra amistad En aquellos tiempos solo quería demostrar Junto a él Cichero aprendí a perder con los huesos en contra Y aprendí a ganar con argumentos de sobra Sin miedo nos enfrentábamos a cualquier adversario Pero llegó uno que te ganó la batalla ¿Cómo olvidar esa noche? Si antes de que partieras me decías que recordáramos Que éramos como una pandilla Que hombro a hombro nos debíamos cuidar Pero qué ironía Solo han pasado tres años y Creo que esta canción la escribí junto a ti Aún así tu nombre no debía ser olvidado Y he tratado de hacer que te recuerden más como una en sí Que te recuerden como un poeta Un hombre sencillo Pues tu bandera era la humildad Pasaron los días y las obligaciones Nos llevaron a enfrentar situaciones difíciles Abandonar la comuna no era la mejor decisión Pero era la más oportuna La violencia no discrimina Y muchas veces La tranquilidad tiene precio Bienvenida La violencia no discrimina